Cumbia, cumbia Cada noche tenemos una cita Una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita Que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas Algunas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora Y que nunca va a dejarme de querer Qué lástima que por internet Mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentirme la piel Que no la pueda besar ni abrazar Qué lástima que por internet Mis ojos no puedan mirarla Qué lástima que por internet Solamente podamos chatear Qué lástima Que no pueda darle un beso en la boca Ni ver caer La sensual lluvia de su ropa Cumbia, cumbia ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cada noche tenemos una cita, una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita, que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas, algunas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora y que nunca va a dejarme de querer Qué lástima que por internet, mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentirle la piel, que no la pueda besar ni abrazar Qué lástima que por internet, mis ojos no puedan mirarla Qué lástima que por internet, solamente podamos chatear Qué lástima, que no pueda darle un beso en la boca Ni dejaré la sensual lluvia de su ropa Qué lástima que por internet, mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentirle la piel, que no la pueda besar ni abrazar Qué lástima que por internet, mis ojos no puedan mirarla Qué lástima que por internet, solamente podamos chatear Qué lástima que por internet